Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Qué cositas tan bonitas, tan bonitas, tan bonitas Hay las cositas del amor Son cositas sabrositas, sabrositas, sabrositas Sí, que nos roba el corazón Tú escuchas Candelazos Tropicales Es un canto de la vida, las cositas del amor Es un canto de la vida, las cositas del amor Tú escuchas Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales Es un canto de la vida, las cositas del amor Tú escuchas Candelazos Tropicales El amor, el amor, el amor, el amor Las cositas del amor Tú escuchas Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales Del amor, el amor, el amor, el amor Las cositas del amor Del corazón, del corazón Del corazón, del corazón Las cositas del amor Dosツツツツ틀3